Esto es amor, un sentimiento, una emoción Pero te lo expresamos siempre con el corazón Así que si en algún momento nos juntaremos todos Vaya, solo sentirnos bien el que no quiera que se vaya Esto es amor, un sentimiento, una emoción Pero te lo expresamos siempre con el corazón Así que si en algún momento nos juntaremos todos Vaya, solo sentirnos bien el que no quiera que se vaya Escuchamos y nos hacemos los sordos Lo único que se pide es un amor ya para todos Brindar el corazón y sentirse de lo mejor Estar agradecidos y mirar al cielo hermanos Sentirnos todos unos y tomarnos de la mano Esto es lo que se pide, se nos pide ya un amor Espero que esto pase y yo me sentiré mejor Tendremos la esperanza para nuestro mundo de hoy Juntémonos ya todos y acabemos todo esto Juntar nuestra pureza y nuestra vibra por supuesto No importan los colores, todos somos el momento Y digan lo que digan, esto va con sentimiento Los comentarios sucios ya que se los lleve el viento O alope todo el mundo y aquí está nuestro proyecto Y aquí está nuestro proyecto Solo sentirnos bien el que no quiera que se vaya ¿Qué es lo que pasa si nos juntamos todos? Sentirnos bien, estar en paz y ser unidos Solo un comienzo para la humanidad Se necesita amor pero en esta sociedad Pues al final debería ser una emoción Solo se necesita que le pongas corazón Deja tu ego al lado que envenena tu alma Tómalo en serio que comience y que se expanda Tratemos de que esto se haga realidad Piénsale que todos queremos igualdad Levanto la mano, saludo con el fin De que algún día nos tengamos que unir Esto es amor, un sentimiento, una emoción Pero te lo expresamos siempre con el corazón Así que en este momento nos juntaremos todos Vaya, solo sentirnos bien el que no quiera que se vaya Esto es amor, un sentimiento, una emoción Pero te lo expresamos siempre con el corazón Así que en un momento nos juntaremos todos Vaya, solo sentirnos bien el que no quiera que se vaya Pasó la voz y pido una sola cosa más Fluyendo todo tiempo de frecuencia transmitida desde el corazón Mira, reunámonos todos únicamente como hermanos Aquí no hay nada, simplemente puro unión y love Para vencer este bendito y armagedón Y así no joder nuestra paz interior Y sobre todo tener un poco de piedad De aquellos cuyos chances son menores Ya que nunca existió ningún lugar para esconderse del creador Que hay de un corazón Que hay si nos juntamos Vengan y agradezcamos todos juntos como hermanos Gracias por un amor, gracias por una vida Devolvamos lo justo, un amor para la vida Recibe lo que tú mismo provees Ten paciencia pa' lo que quieres La vida nada es fácil, sabemos desde niños Pero nada te impide un esfuerzo, un cariño Y así tú sientas lo que siento por aquí La dicha de un amor que es parte tuya por vivir Juntando fuerzas, todo el mundo que mintió Le agradezco a mi padre, yo le agradezco a Dios Esto es amor, un sentimiento, una emoción, pero te lo expresamos siempre con el corazón Así que si en un momento nos juntaremos todos, vaya, solo sentirnos bien y el que no quiera que se vaya Esto es amor, un sentimiento, una emoción, pero te lo expresamos siempre con el corazón Así que si en un momento nos juntaremos todos, vaya, solo sentirnos bien y el que no quiera que se vaya